Estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en una habitación. La UCI tendría que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. A través de sus redes sociales, el periodista Diego Guauque se mostró desde el hospital y dio a conocer a sus seguidores que le diagnosticaron sarcoma abdominal, motivo por el que fue sometido a una cirugía que lo dejó en la UCI, pero ya se encuentra en proceso de recuperación. Después de dar detalles de la intervención quirúrgica, Guauque expresó que tendrá que iniciar un tratamiento para continuar con la eliminación de este tipo de cáncer. Sin embargo, se mostró optimista con el tratamiento que sigue en la clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El sarcoma es un tipo de cáncer que puede alojarse en distintas partes del cuerpo, pero se presenta con frecuencia en el abdomen y piernas. Los sarcomas representan el 1% de los cánceres, lo que se corresponde con una incidencia de 6 sobre 100.000 habitantes al año. ¿Qué mensaje le enviaría a Diego?